¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 Pusimos a bailar, sin que nada me importara Pusimos a bailar, sin que nada me importara Cuando estaba en lo bueno leñina se caloneaba Cuando estaba en lo bueno leñina se caloneaba Pusen a una pata con el que si mira se la miraba ¡Jajajaja! ¡Uy! ¡Jajajaja! 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 Los defectos que ya tiene yo se los digo enseguida Se apaga de feliz que hay lo que cuando termina Un loco está mirando y el otro casi mira ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Paco! 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 Gracias por ver el video.